Como poseído por lo inexplicable Es una locura no pensar en ti Eres la obsesión más exquisita Que pintó de maravilla Mi vida, oh mi vida, oh mi vida El amarte que es algo inevitable En mi corazón hay desesperación Haces con mi mente lo que quieres Y ya es un caso ocurrente Tenerte, oh tenerte, oh tenerte Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Tenerte mucho más allá del cuerpo Te llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Estrenaré contigo mil caricias Amarte ese amor que no termina El amarte es algo inevitable En mi corazón hay desesperación En mi corazón hay desesperación Más allá del cuerpo Más allá del cuerpo Más allá del cuerpo Que llevaré un beso al universo Tenerte más allá de mi capacidad Tenerte como nadie lo logro jamás Estrenaré contigo mil caricias Amarte más allá de mi capacidad Amarte es amor que no termina Amarte es amor que no termina Amarte es amor que no termina Me dio una locura no pensar en ti ¡Tenerte morir! ¡Tenerte morir! ¡Tenerte morir! ¡Tenerte morir! ¡Tenerte morir! ¡Tenerte morir! Amarte así es el amor que quiero tenerte Más allá del tiempo, yo quiero tenerte En mi corazón hay desesperación Más allá del tiempo, yo quiero tenerte Oye mujer como nadie, yo quiero Yo quiero tenerte Yo quiero, yo quiero Yo quiero tenerte Más allá del amor que quiero tenerte Más allá de lo inevitable Yo quiero tenerte Es urgente para mi mamita tenerte Yo quiero tenerte Quiero que seas vía nada más Yo quiero tenerte Como nadie lo logro jamás Yo quiero tenerte Más allá del tiempo Yo quiero Tener que